La oportunidad de estar aquí, nuevamente nos ha dado Señor, la oportunidad de celebrar con nuestra familia, con nosotros Padre, hemos creído Señor y hemos logrado Padre nuestro objetivo y en Ti estamos confiados que maravillosas cosas tienes preparadas para nosotros, que volveremos Padre a honrar y a glorificar Tu nombre, en Ti estamos confiados Jesús, gracias por estar con nosotros en cada momento Y esto es nada más el principio Padre, esto es nada más Señor, es algo que Tú nos has dado para mostrar que Tu gloria está con nosotros, gracias Bien, aquí está Diego Vázquez, vamos a escucharlos, que van a gritar en este momento, aquí está Diego Vázquez, bien, Diego Vázquez en este momento Hey, aludemos a que salgan, a que salgan, ya se fueron, aludemos a que salgan No, ya está, ya está, la mierda Sufrió mucho ya, no No, ya está, la mierda